¿Quieres comprar o no sabes cómo elegir un buen termostato inteligente? Los cuales lo están instalando cada vez más y más personas. En el vídeo de hoy te explico qué es un termostato inteligente, el valor y el ahorro que te aportará en tu casa o en tu oficina, y así puedas decidir si comprarlo o no o cómo elegir uno. Este vídeo lo hago porque todos tenemos que echar mano de la calefacción u otros sistemas para entrar en calor cuando llega el frío. Todos. Todos queremos cubrir esta necesidad al menor precio posible, ahorrando lo máximo posible a nivel económico y energético, pero sin pasar frío, en condiciones de confort, lógicamente. En casi todas las casas, con calificación, tenemos el termostato tradicional para regular nosotros esa temperatura. Ahora bien, esta regulación que solemos hacer poniendo ahora una temperatura, desconectándola por la noche, activándola al llegar a casa, porque está helada la casa o la oficina, no es ni lo más eficiente ni lo más cómodo, ni lo más confortable. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estar continuamente controlando y reprogramando el termostato. Es por eso que, a fecha de hoy, la mejor manera de tener la casa caliente, haciéndolo de manera automática, lo más eficiente posible, pasa, créeme, por instalar un termostato inteligente. Dicho esto, no olvides darle al like si te gusta este vídeo, y suscríbete dándole a la campanita para estar al conto de todos los vídeos que vayas sacando. Que te llegue la notificación de un vídeo mío y te interesa verlo, genial. Si por el contrario, ves que he publicado un vídeo cuyo tema, en cuestión ese, no te interese tanto, pues no pasa nada. Este vídeo, por cierto, también podrás verlo en la revista PaiTay, cuyo enlace encontrarás en la descripción. Ahora sí, dicho eso, comenzamos. Lo primero, y antes de explicar qué es, cómo funciona y cómo elegirlo, te voy a decir cuáles son los objetivos de un termostato inteligente para que veas su necesidad y decidir si sigues viendo este vídeo o no. Siendo considerado, a día de hoy, como el sistema definitivo para el control de la calefacción en casa o en la oficina, a día de hoy, sus objetivos y beneficios son Un termostato inteligente reduce el gasto mensual de calefacción. El valor medio de ahorro o eficiencia conseguida está entre el 20 y el 50%. Es decir, optimiza al máximo el uso de tu calefacción. Con estos termostatos inteligentes puedes visualizar y controlar el estado de tu calefacción desde tu teléfono móvil, estés donde estés. Estos dispositivos evitan que estés continuamente reajustando y modificando a diario o semanalmente la programación. Porque no siempre hace la misma temperatura en la calle y, por tanto, dentro de casa. Puedes utilizarlos de manera conjunta también con los altavoces inteligentes y así crear un entorno domótico en tu casa u oficina. Y la verdad es que son fáciles de usar. Ahora que ya sabes el motivo por el que cada vez más y más personas instalan en su casa u oficina un termostato inteligente, pasemos al siguiente punto. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿En qué debes fijarte? Compatibilidades que debes tener en cuenta, accesorios, etc. Comienzo diciéndote que un termostato, como los conocemos tradicionalmente, está vinculado a la caldera a través de un cable. Los tradicionales se tratan de sistemas que no solo te permiten ver la temperatura ambiente, sino que te sirven para ajustar con precisión la temperatura de tu vivienda. Es decir, tú pones una temperatura de consigna y el termostato, con su termómetro interno, mantiene encendida la calificación hasta que se alcanza esa temperatura de consigna, más o menos. Cuando el espacio adyacente baja, por ejemplo, un grado, un grado por debajo de la temperatura de consigna, el termostato activará nuevamente la caldera para la calificación para alcanzar la temperatura de consigna que tú estableciste y listo. Así es como funciona un termostato tradicional, sea analógico o digital. Este se suele poner en la zona con mayor carga térmica y a una distancia aproximada de 160 centímetros sobre el nivel del suelo, aproximadamente. Pero mientras se va calentando esa zona que le rodea, a su vez, los radiadores que hay por unos y otros sitios de tu casa calientan el resto del hogar también. Por eso, habrá ocasiones en las que puede que la zona donde esté el termostato alcance la temperatura deseada, pero no así el resto de zonas de la casa que estarán seguramente por debajo de la temperatura de consigna que alcanzó la zona colindante con el termostato. Ahora, si al termostato le dotas de cierta inteligencia, es decir, si instalas un termostato inteligente o cronotermostato inteligente, como también leerás en muchos sitios, y tras ciertos ajustes en su configuración, regulará el suelo automáticamente la temperatura del espacio físico donde esté ubicado, pudiendo hacer uso de tecnologías actuales para la visualización, ajuste y programación a través de aplicaciones para el teléfono móvil, conectando el termostato inteligente a la red Wi-Fi de tu casa. Este control remoto es posible debido a que estos termostatos inteligentes tienen un receptor con un relé. Es el receptor el que se conecta al router a través del Wi-Fi, por un lado, y también a la caldera, si esta pudiera ser controlada por radiofrecuencia o por otro. Estos son los más novedosos y vendrían a sustituir a los termostatos de calefacción digitales, los cuales suelen ser los más habituales, aún a día de hoy. Si quieres disfrutar de todas las virtudes de un termostato inteligente, que disponga de conectividad Wi-Fi. Ya lleva tiempo con nosotros esta tecnología, no estoy descubriendo nada nuevo, aunque cada vez son más eficientes en su labor. Y la verdad que todos son beneficios. Y ya te digo por experiencia que la amortización de lo que te cuesta un termostato inteligente en relación a lo que te ahorras mensual o bimensualmente es muy rápida. Según lo que pagues de calefacción mensualmente, puedes amortizarlo en pocos meses. Y es que, como te lo digo, se adaptan a las características térmicas de tu hogar. Y ojo, tienen en cuenta hasta la previsión meteorológica muchos de ellos. El precio, si te lo estás preguntando, suele rondar aquí en Europa entre 100 y 200 euros aproximadamente. ¿Dónde reside y cómo se produce el ahorro? El ahorro se produce porque el termostato inteligente evita que la calefacción esté funcionando cuando no estamos en casa. Y solo la activará y calentará, por tanto, la casa momentos antes de llegar a ella, para que nos encontremos la casa a muy buena temperatura al entrar por la puerta. También tiene en cuenta los momentos de inactividad, cuando no hay nadie en casa, calculando cuánto desciende la temperatura y cuánto necesita, por lo tanto, para alcanzar la temperatura de consigna para cuando lleguemos. Es decir, que tiene en cuenta muchísimos valores y factores para lograr una eficiencia en el uso de la calefacción. Y ahora llega el momento de cómo elegir un termostato inteligente. No todos los termostatos inteligentes son iguales. Por eso, ojo al elegirlo. Lo primero que tienes que ver es la marca y modelo de la caldera que tienes. De esta manera, sabrás sus capacidades técnicas y qué puedes y qué no conectar a ella. En este punto, tienes que confirmar si el termostato inteligente es compatible con calefacción de gas, calderas de gas y gasoil, con bombas de calor y leña, suelo radiante, calderas eléctricas, etc. A la vez que valoras qué caldera tienes, también verás cómo se conecta al termostato actual. Ojo, puede que se esté conectado por cables el termostato actual, pero que disponga también de capacidad tu caldera de conexión inalámbrica por radiofrecuencia, por ejemplo. Por tanto, estudia primero qué es lo que tienes y sus capacidades. Segundo, una vez que sepas qué tienes instalado, sabrás qué tipo de termostatos inteligentes podrás elegir. Desde mi punto de vista, no suele hacer falta, pero puede que haya gente, entre los que estéis viendo este vídeo, que no os guste andar desatornillando, conectando cables, etc. Si este es tu caso, podrás echar mano de la destreza de algún familiar o de algún profesional acreditado para instalarlos, aunque seguro que tú puedes hacerlo sin problemas. Normalmente, la gente opta por profesionales acreditados cuando la instalación es nueva, en vez de sustitución del termostato antiguo. Observa, por tanto, de qué consta el termostato, dónde y cómo hay que instalarlo antes de adquirirlo. Repito, antes de adquirirlo, ten en cuenta que una instalación mal realizada puede dañar incluso la caldera. Pero bueno, tampoco tal al mes. Lo dicho, no es algo complicado, pero sí que considero importante advertirlo. Tercero, desprendiéndose de los puntos anteriores, comprueba si el termostato inteligente se puede conectar de manera inalámbrica o solo por cable a la caldera. Cuarto, sigo con las conectividades. Comprueba que el termostato pueda conectarse al Wi-Fi de tu router. Es así como podrás conectarte al termostato, estés donde estés, en este mundo. Estés viajando, en el trabajo, en la calle, etc. Quinto, comprueba si el termostato tiene su propia batería o pilas o si, por el contrario, va a conectarse a un hecho eléctrico. Sexto, la interfaz. Hay termostatos inteligentes que se controlan totalmente desde el teléfono móvil y, por tanto, carecen de pantalla táctil para la configuración en el propio dispositivo. Otros, por el contrario, tendrán una pantalla táctil para su completa configuración. Por tanto, atento de lo que estés buscando o lo que te resulte más cómodo para no encontrarte con sorpresas. Séptimo, capacidades de geolocalización con el sistema de Geofensi. Esto, básicamente, es una opción que puede tener la aplicación que instalas en tu teléfono móvil. Es un servicio de geolocalización, es decir, que con esto indicas a la aplicación que, según donde te encuentres, active la calefacción o no. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando estás volviendo del trabajo a casa. Cuando estás, por ejemplo, a menos de 10 kilómetros de casa, la aplicación del móvil lo detectará y activará la calefacción. Por supuesto, y es lógico, que esta distancia, en metros o en kilómetros, es configurable en la aplicación. Esta opción a mí me ha resultado muy útil en comparación con la programación horaria porque no siempre regresas a la misma hora a casa o puede que te entretengas comprando comida, etc. Octavo, otra opción que debes buscar siempre que te interese es que se pueda integrar con la domótica de tu hogar. A fecha de hoy, cada vez más, por ejemplo, se integran con los altavoces inteligentes. De esta manera puedes dar órdenes a tu termostato inteligente mediante comandos de voz. Es decir, tienes que buscar que el termostato inteligente tenga compatibilidad con Siri, Alexa y los Amazon Echo o con Google Assistant y los Google Home, por ejemplo. Noveno, los accesorios. No te olvides de los accesorios. Por ejemplo, hay termostatos inteligentes cuyo fabricante pone a tu disposición válvulas inteligentes que se instalan en cada radiador de tu hogar en los que tú elijas. Estas válvulas serán controladas por el termostato inteligente y así podrá controlar de manera independiente cada radiador. Esto es mucho más eficiente desde mi punto de vista porque así se realiza un control mucho más minucioso del sistema de calefacción de tu vivienda u oficina. Décimo, cuando se compra se adquiere el termostato inteligente en ocasiones te puede ofrecer algún tipo de garantía o servicio o mantenimiento. Aquí debes valorar qué te conviene y si quieres o no contratarlo. Un décimo y último punto, hay muchas más opciones en las que te puedes fijar ya que algunos y cada vez más llevan la opción de controlar el agua caliente sanitaria, control de ventanas abiertas, si dispone de sensor de humedad para poder ejercer un mejor control, etc. Dicho todo en lo anterior, si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo no dudes darme un like lo cual te lo agradeceré muchísimo y bueno, si encima ya te suscribes sería la leche. Y no olvides también darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Dicho eso, un saludo y hasta el próximo vídeo.